Música Hola que a todos Que pasa gente Bueno estamos aqui con un nuevo video Que es como ganar consolas Dinero Telefonos lo que sea Bueno no todo lo que sea pero Algo grande Mira por ejemplo Se llama Payfulbet la pagina no Se trata de apuestas de fútbol Tenis, basquetbol No 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 perdon perdon De fútbol, basquetbol Tenis Y creo que de De ligas de Call of Duty Ghost Y por ejemplo aqui si nos vamos aqui Este ha conseguido una PS Vita Con wifi Este 20 euros en Paypal Y tambien 20 euros en Paypal Entonces con el link Que los voy a dejar aqui abajo Pues bueno Le dan entra y juega Pueden entrar con lo que sea Pero yo la recomiendo con Facebook A mi con Facebook me han dado 9000 coins Y bueno A ver ya cargo Por ejemplo Por ejemplo aqui estoy Por ejemplo aquí estoy Porque por lo que ven Fútbol Ah baloncesto Tenis Otros Y esports Y esports Que es lo de Los clanes de Call of Duty No Entonces no se Aquí te dan coins De que se trata No se Es de fútbol Por ejemplo No se que equipo Contra el Real Madrid Le damos a juego Y bueno Si son de México Yo les recomiendo Que entren Por la noche Ya que ahorita Como tiene mucha fama Esta pagina Pues no No carga muy bien Que digamos Y si son Pues no se De un lugar No se De Europa O mas En la mañana Y por ejemplo Aquí dice No se Es el mas chulo Ha jugado 1.300.000 coins Por Real Madrid Entonces vamos a poner Real Madrid Pues es mi selección Entonces le ponemos 5000 coins Y nos van a dar 7000 coins Por ejemplo Pero mira Si le ponemos 199 No nos pone Lo mínimo Es de 200 Entonces Vamos a ponerle 5000 Y nada mas Le damos a juego No Y bueno Vamos a dejar Que cargue un poquito Ah bueno Entonces Este Si son de No se De Europa Algo asi Mas en la mañana Ya Has jugado 5000 coins Por Real Madrid Puedes ganar 2000 coins Bueno mas Y ahora por ejemplo Ya esta todo Pero Lo que nos interesa Los premios No Entonces vamos a premios Ya estan Mira Son todos estos Esta 10 euros en Golden Pack 20 euros en Riot Points 20 euros en Paypal Xbox Live 3 meses Playstation Network 20 euros 50 euros En Ucash No se 50 euros En Pay Paysafe Card 50 euros En Paypal Tarjeta de regalos Ahora 50 euros No se No se Mira Aquí Bueno ya va empezando Algo Que son Tu videojuego favorito Que ya va subiendo Por ejemplo Un millón 890 mil Coins La camiseta De tu equipo Favorito No se Un PS Vita 4 millones 100 mil Coins Un iPad mini 6 millones 990 mil Coins Y aquí vienen Los grandes No Una Samsung Smart TV Una Playstation 4 10 mil 500 10 millones 500 mil Coins Un Samsung Galaxy S4 12 millones 500 mil Coins Y una Xbox One 13 millones Y ya 13 millones ¿No? Y bueno Es lo que Digo Bueno aquí Por ejemplo Nos metemos En nuestro perfil Y bueno aquí Nos dicen Los que hemos jugado ¿No? Yo he ganado Real Madrid Real Madrid Y Barcelona ¿No? Y he perdido No se Una del Querétano Contra Guadalajara Y ahora está esta ¿No? Que es mañana ¿No? Entonces ya Te los van dando Y bueno Eso si Todo Es algo muy pequeño Pero algo que sirve En cuestión de que No se Si apuestas muy bien Si eres muy bueno Para las apuestas Pues Te puedes ganar Una Playstation 4 ¿No? En mi caso Yo me conseguiría Una Playstation 4 Porque ya tengo Xbox One O no se Un iPad mini Porque La que tengo Otra que tengo No me la dejan No se No se No se No se 50 euros En Paypal Que serían 800 pesos Que serviría De algo ¿No? Pues bueno Esos son los Los que considero Los mejores premios Bueno Eso ha sido Todo Un 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 video corto Pero voy a intentar Les voy a subirles Mañana O hoy Otro video De la serie De De Ay De Choco Mundo Bueno entonces Eso ha sido todo Adiós De Y De 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 De